Hola una vez más a su sección no preferida del canal. En el té del día de hoy platicaremos sobre una de las franquicias favoritas en el mundo de los videojuegos pero que por razones mágicas la casa que la diseñó nunca le dio más títulos. Dino Crisis fue un videojuego que buscaba ser la competencia perfecta para Resident Evil dentro de Capcom, lamentablemente eso nunca pasó y en este video hablaremos un poco al respecto y sus posibilidades de obtener un remake en años actuales. Dino Crisis salió en el año 1999, sale como una contraparte de Resident Evil y con cierta influencia en la franquicia Jurassic Park, dado a que la jugabilidad de Dino Crisis es similar a la de su homólogo zombie pero con dinosaurios como los villanos. Es importante comprender que el juego sale en un contexto donde Capcom cosechaba éxito tras éxito en el Playstation 1, ya que detrás de Dino Crisis encontramos a la trilogía original de Resident Evil. Dino Crisis no sería menos y sería todo un éxito. Su historia nos mostraba como un grupo de agentes especiales van a una isla para arrestar y repatriar al Dr. Kirk, un sujeto que fue dado por muerto, lo que parecía una simple misión poco a poco se torna en un juego del gato y el ratón cuando los agentes descubren que la isla está plagada de dinosaurios y ahora deberán sobrevivir mientras efectúan su labor. Con ambientes modernos y claustrofóbicos, mecánicas innovadoras en su momento y música perturbadoramente entrañable, Dino Crisis caló pronto en el corazón de sus jugadores. Esto se tradujo en una secuela al año siguiente. Dino Crisis 2 salió en el año 2000 y contó una compleja historia de cómo una isla se traslada al pasado y ahora Regina y dos hombres más deberán salvar a las personas que se quedaron atrapadas en esta isla en la época de los dinosaurios. La secuela fue un éxito comercial pero las críticas fueron divididas, aunque eso no evitó que tuviera un spin-off titulado Dino Stalker. Este título nos cuenta cómo el teniente Mike Wired es enviado al hiperespacio con la misión de salvar a Paula, la hija de Dylan Norton, cosa que se complica al saber que este lugar está infestado de dinosaurios y es un sitio donde presente, pasado y futuro colisionan. Este fue el último título de la franquicia en tener una puntuación decente, ya que no fue muy rentable pero sí entretenido y ligeramente ligado a sus antecesores, cosa que no pasó con el siguiente título. Dino Crisis 3 salió en 2003 y no vale la pena hablar mucho sobre esta entrega ya que la historia se desarrolla en el espacio. No tiene algo en común con los títulos previos, solamente el nombre y fue la única entrega que salió exclusivamente para Xbox en 2003. Ya deben imaginarse contra qué título se enfrentó y terminó perdiendo. Así fue como la franquicia murió, sin un final digno y durante años se hablaba de un remaster de las entregas originales, cosa que se enfatizó más ante la llegada de los remakes de Resident Evil. Pero, ¿realmente hay chances de ver este sueño hecho realidad? Desde este canal les digo que no, y pues, esa nunca fue la intención de Capcom. Les explico el por qué, pero cabe acotar que de ahora en adelante, esta es solo mi opinión sobre el por qué no hay un remake ni habrá un remake de Dino Crisis. Dicho esto, Dino Crisis surgió como una idea por parte de los responsables de Resident Evil, entre ellos Shinji Mikami, la cabeza del proyecto. Cuando el juego fue un éxito, pareciera que Capcom decidió sobreexplotar rápido la franquicia, ya que en la década de los 2000 fueron pocos los títulos que le resultaron, muy aparte de Resident Evil. Fue por ello que Dino Crisis 2 salió prematuramente, cosa que posiblemente no le gustó a Mikami, quien para la secuela no volvió como director, sino como productor. Y eso solo generó que el juego cambie su esencia, de un survival horror a un juego de acción, cosa que se evidencia con la historia, y que se mencionaron en las críticas negativas. Recordemos que a diferencia de Resident Evil, Dino Crisis no contó con tiempo de espera para su secuela. Y el hecho de que Resident Evil Survivor y Resident Evil Código Verónica no fueran tan convincentes por ser los primeros spin-off de la serie, tampoco fue de mucha ayuda que digamos. Aunque sorprendentemente, estos tres juegos fueron un éxito, al menos en sus respectivos contextos. Pero allí está la cosa, Dino Crisis 2 fue un intento desesperado por explotar una franquicia incipiente, y lejos de dar más tiempo para una buena historia, o contar con los verdaderos responsables de la franquicia, Capcom optó por un spin-off sin ninguno de los responsables de las dos primeras entregas. Y pese a tener buenas ventas y decentes críticas, quiso insistir con otro proyecto, a pesar de que Dino Stalker daba indicios de que la franquicia pedía tiempo. Es así como en 2003 llega Dino Crisis 3, pero no como la salvación, sino como un juego sin identidad, pese a que contó con el retorno de Hiroyuki Kobayashi, uno de los productores de Dino Crisis 2. ¿Qué fue lo que pasó con Dino Crisis 3? No tengo la menor idea, no hay indicios de que realmente fuera un juego planeado como parte de la franquicia Dino Crisis, o si realmente querían que fuera Dino Crisis 3. Por las mecánicas e historia podemos deducir que se trató de un proyecto X, que por tener dinosaurios y personas que buscaban sobrevivir, decidieron darle el título de la franquicia para rematar su deceso, para acabar con algo que se pensó con las mejores de las intenciones. Y mientras Dino Crisis daba su último respiro, adivinen qué franquicia de Capcom resurgió. Luego del 2003, títulos como Resident Evil 4, The Umbrella Chronicles o Resident Evil 5 hicieron que Capcom se dedique a esta franquicia de lleno y se olvide completamente de los dinosaurios y los remakes de las últimas secuelas lo delatan. Respondiendo a la pregunta del video, el remake de Dino Crisis seguirá siendo un sueño por dos razones desde mi punto de vista. No hubo una planeación idónea para la franquicia y Resident Evil. Si Dino Crisis hubiera sido un éxito como Resident Evil, Capcom tendría un poco más de conflictos a la hora de decidir por el título a producir o cómo sacar a flote a ambas franquicias. Recordemos que por poco y se nos va con Resident Evil 6. Por ende, es poco probable que Capcom quiera más trabajo del que ya tiene. Además, los creadores de Dino Crisis ya no tienen vínculos con Capcom, lo que dificulta su remake. Pero cuéntenme, ¿creen que algún día se realice un remake de Dino Crisis? Dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Por mi parte eso sería todo, espero que les haya encantado este té. Y sin más, me despido. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!